La hija del líder revolucionario Ernesto Che Guevara ha rehusado presenciar la misa que oficiará el Papa Francisco este domingo en el centro de La Habana. En declaraciones AFP, Aleida Guevara explicó que no acepta la llamada del Partido Comunista de Cuba para que sus militantes acudan a la misa. A su juicio, estar presente en la misa es hipócrita. Mi papá está ahí porque es símbolo de este país, recordó en referencia la gran imagen del rostro del Che que adorna el Ministerio del Interior en la Plaza de la Revolución, lugar elegido para la misa. Aleida Guevara, de 54 años, nació y vive en Cuba. Es médico y destacada activista del Partido Comunista. El Papa Francisco llegó a La Habana este sábado como parte de su gira a Cuba y Estados Unidos es la primera ocasión que visita ambos países. La gira papal se está llevando a cabo en medio de un deshielo en las relaciones entre los dos países auspiciado por la diplomacia liderada por el pontífice. El Vaticano ha expresado su esperanza en que la visita de Francisco suponga el fin del embargo estadounidense de Cuba.